hola qué tal bienvenido nuevamente a nuestro canal mi nombre es jose luis y en esta ocasión les voy a hablar de el estilo virgin por richard branson este empresario nacido en 1950 en inglaterra actualmente cuenta con más de 360 empresas alrededor del mundo que conforman ya el grupo virgin este libro nos refleja tal cual como bien dice el título su estilo virgin la manera en que él hace negocios como todo su equipo lo lo apoya cuál es la ideología de este empresario para llevar a cabo los negocios y parte desde su niñez como él se le dificultaba tanto la escuela que por por esa razón y por ese motivo deja el estudio a los 16 años iniciando su primer proyecto student una revista que le abre puertas y el camino a lo que ya la actualidad es un gran empresario exitoso es una persona muy extrovertida con mucha con mucha energía siempre está viendo qué hacer como como se pueden dar cuenta alrededor del mundo de estas 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 multi empresas que tiene dedicadas al deporte al turismo aerolínea financieras y una de las más recientes que es virgin galactic la que él pretende llevar al espacio exterior tripulación viajes de turismo muy interesante y muy importante estas ideas extrovertidas que él tiene nos platica a manera de vaya de muy chistosa muy chistosa manera de contar su vida sus experiencias tropiezos descalabro éxitos que básicamente es lo que lo que todo emprendedor se se atiene o tiene la a la disponibilidad a la disposición de de que no todo proyecto avance y sea exitoso él nos cuenta como muchas empresas las ha tronado como muchos han despuntado y es el propio estilo la la propia dinámica que que tiene él a través de los negocios muy interesante también al final de este libro nos da 10 puntos de cómo todo buen emprendedor debe de llevar a cabo o él recomienda llevar a cabo para que su empresa sea exitosa son 10 10 puntos 10 consejos muy light en el que él nos va explicando el tema tema personal como él disfruta de su familia de su tiempo de su dinero en una de sus islas que tienen la en las islas británicas cómo pasa su tiempo y deja que su equipo trabaje para cuando él se le ocurre una idea o quiere emprender un nuevo negocio está todo su equipo a su disposición y realmente es un libro bastante claro mi letra viene 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 muy grande yo lo considero cortito no lo terminé en unos 7 8 días a buen nivel de lectura se lo recomiendo si ya tienen una empresa o están iniciando en el tema de emprender un negocio muy recomendado de mi parte espero también sus sus comentarios en el anterior vídeo un un amigo ya me dijo que hablara de del hombre más rico de babilonia es un libro que leí hace más de 10 años posiblemente lo voy a volver a retomar es un libro cortito que que trae muy buena experiencia muy buena muy buen contenido y espero sus comentarios para ver de qué manera podemos colaborar vamos a vamos a seguir subiendo este tipo de vídeos y nos vemos en el siguiente libro y en la siguiente reseña muchas gracias